solo se siente el piqui el piqui es bien poquitito mira que tenía tregón ay papi mira esta grande mira agarra con la mano mira esta granito maestro dile agarros que que tal amigos pescadores bienvenidos a un nuevo canal físico martín hoy en esta no madrugada estamos aqui dormidos en el carro esperando que se llegue la hora para la trucha ya se llego hoy es 19 de octubre vamos a estar quedando la trucha este dia lo que es el 19 y el primero de octubre el primer sábado de octubre o el segundo no me acuerdo muy bien y el primero de abril sábado sueltan trucha y esa trucha la puedes pescar mas te puede llevar 5 límites ahora veremos a calarle vamos con Manny Vigi Jarocho y unos compas que van a venir ahorita Jarocho Vigi vamos a ir a calarle al Villaveu Lake vamos a ir a probar este minos vamos a ir a probar traemos cucharillas spinner braids de todo a ver como ahorita nos va vamos a ver como estoy poniendo los arreglos espero que nos vaya bien ahorita nos vemos en el video Camarada esta ahí está ahí está están bien resbalosos si con que? con minos? si estamos utilizando esto miren de la cora le pongo el mino el anselo chiquitito un plomo y un flotador arriba y ya el mal aviento mal aviento y esperar carletoos ahí se cayó esta bien loca mira nada mas que chulado allá vamos dos están bien locas me da y no no me le, 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 vamos tres señores vamos tres señores ¿sí? mira acá están las pizas pizón mira mira camarada, una amarilla, una dorada aquí están, mira aquí están aquí mira una dorada estamos utilizando esto miren de la corita, le pongo el vino el anselo chiquitito un plomo y un flotador arriba y ya, mal aviento mal aviento y esperar se pegó una dorada una dorada una dorada tengo cuatro carletos habla carletos como una dorada una dorada una dorada Número 2 Se siente el pique muy ligero Falta ese pique que se sentía, me lo habían probado Yo pienso que sí me la robaron Sí, sí me la robaron ¿Qué les dije? Yo no sentí el pique Fish hole Fish hole Fish hole Fish hole Era la amarilla, güey, era la La amarilla, era la amarilla Pasan bien cerquitas, güey Va para arriba Pasan bien cerquititas, güey Pichos amarillotas, güey Pizón No, se me escapó, güey Se siente Lolo, el pinche de la mordidita, güey Ahí está, güey, ponle De la mera colita Lolo así del piquera, güey El piqui bien poquillito, güey La hueva, mira que tenía tregón, era Ay, papel Mira Ah, está grande, güey Mira, mira Mira, me acabé el límite, yo Eh Pues yo voy a seguir pescando, ya se me hacen de pedo Pues ya le digo, sorry Te las he hecho palencia, palencia Te he hecho las cinco patidas Eh Ponte guapo, diolito Fichón No 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 Fichón Fichón Fichón, verga Ir a la Ir a la Ir a la ¿Eh? Carrocho, ¿la quieres o qué? ¿La quieres? Ahí está, vente Vente ¿Dónde? ¿Las pongo allí? Va, va Va, te voy a agarrar uno Te voy a agarrar un mino, carrocho ¿Eh? Huevo, carrocho Así queda el mino, miren Vivito Vivito y coleando ¿Ahí, abuelito? Ahorita voy a sacar un fleje, bro No manches, se la robó No manches, se la robó ¿Y John? No, 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 no Te voy a sacar un fleje, bro ¿El qué? No, está bueno ese Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Ponte un poquito más para arriba, bro Como en el medio Mira, 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 mira Fichón Vente, garrocho Vente, garrocho Es un basqueo, man ¿O no? Es un basqueo, man No, una trucha Arrocho ¿Qué? Ten, bro Es esta grande, mira Es esta grande Mira No manches, esta esta gorda ¿Cómo? ¿Puedo? No, debo, güey No, debo, güey Ahorita va a garrocho, eh No, debo, allí, güey Ahorita va a traer una amarilla Para garrocho Se va a hacer una Sí Te dije carajo, te dije Le salto Yo llevo ya tres Yo llevo ya dos Con la cucharita Agárrala con la mano Mira Está grandísima eso Yo la agarro si quieres Ahí voy A ver, échmelo para acá Sí, échmelo para acá 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 A ver, aquí se queda la cucharita Está grande, no? Echmelo para acá Échmelo para acá Échmelo para acá y el miembro a esta bro gracias a ese quedó la marita bro